¡Hola! ¿Qué tal amigos de Colgraver? Les habla Andrés y continuamos con la diversión, señores, a cargo del Final Fantasy VIII. Vamos a ver algo muy especial, que es la parte de las cartas. Créanme que va a tener mucha diversión, pero les recomiendo siempre guardar antes de jugar las partidas, no vaya a ser que podamos perder alguna carta importante. Bueno, no hay nadie por acá. Como la de Irfrit, en este caso, cuídenla como un tesoro. Muy bien, a ver, este tipo juega cartas. Muy bien. Entonces, cuando tengan un buen volumen de cartas y estén seguros de ganar, bueno, listo. Muy bien, entonces, primero va a ser Irfrit, que es nuestro... ¡Wow! Muy bien, a ver si está bien. Excelente que les toque primero sacar a ellos. A ver... ¿Cómo mejor será colocarlo acá? Y hemos ganado nuestro primer duelo de cartas. Muy bien, veamos, a ver cuál podemos escoger. Bueno, esta me parece buena. Es bastante equilibrada. Y así, entonces, vemos que solamente jugamos con los números de arriba, ya después veremos algo más avanzado, que son los tipos y demás. Pero por ahora, este muchacho... ¡Ven acá, maldito! En videos que no se grabaron, ese chiquillo siempre nos ganaba. Pero ahora teniendo estas super cartas... Muy bien, que le toque a ellos, muy bien. ¡Wow! ¡Nueve! Muy bien, esta estará bien acá. Ok, un 2 arriba. ¿Qué era esta? Excelente. Un 6, así que un 7 acá no estaría mal. Y... Creo que acá... Ganaremos. ¡Sí, señor! Muy bien, y poco a poco entonces nos vamos equipando en cartas. A ver, tenemos un 9-9, yo creo que este no servirá. Vamos a echar unos 2 duelitos más. Y procederemos a guardar. ¡Ay, ven acá! ¡Quiero jugar! ¡No te vayas! Muy bien. Vamos a echar un 2 duelos acá, guardamos y subimos que hay otros tipos también. Ok, perfecto. Pero esto que hay ellos... 2 y 6, entonces, acá esta es la mejor para esto. 1, necesitamos... algo fuerte. Rayos. ¡Oh, oh! ¡No, esto va a ir a colocarlo acá! Y vamos a quedar en empate. Muy bien, otra más, otra más. Ahora nos toca a nosotros. Vámonos y a ver. Muy bien, esta acá es perfecta. Ok. Muy bien. Muy bien, a ver, a ver acá, esta de acá sería excelente. Y hemos ganado. Yo creo que esta estará bien, ya dejamos a este tipejo en paz, ya después en off haré algún juego de cartas o de pronto un video dirigido para ganar las mejores, por ahora lo mejor es guardar. Porque a veces nos pueden sorprender y perder, imagínense, a Irfri, eso jamás en la vida lo permitan. Muy bien, vamos entonces a subir al segundo piso, así como les había comentado. A veces salen unos tipos que tienen buenas cartas, buenos juegos, antes de ir a la habitación como nos ordenó Kistis. Gracias. 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 Vamos a ver. Pronto por acá. A ver qué tal este tipo. Sí, muy bien. Excelente, les tocó a ellos. Bueno, a él. Tres. Solamente ahí. Yo creo entonces que toca acá asomarse. Ok. Creo que nadie nos debaterá de esto. Muy bien. Ah, perfecto. Lo colocamos acá. Oh, qué paliza. Claro que no tiene muy buenas cartas que digamos. No creo que esta está bien. Vamos a echarle otra partidilla. Y ya nos iremos para la levitación a continuar nuestra historia. Acá pues nos podemos tardar horas, horas y horas jugando cartas. Muy bien, les tocó a ellos. Tres, tres. Vamos acá con la misma estrategia. Wow. Muy bien. Esto acá será perfecto. Perfecto. Uh. Vaya. Ok, creo que esto lo vamos a ganar. Vamos a ganar. Pero ahí estuvo sorprendente la jugada al mundo. Ok. No, no tiene buenas cartas. Escogemos esta. Y larguémonos para nuestra habitación. Bueno, vamos a ver si hay algo acá. Claro. Vamos. No, esta es que ya está bien lo estoy hablando. Vamos... Acá lo tanto de otra vez que no corazón que agila. Bueno. Ahora si hacer caso. Eh, ya no están los dos tripayos. A este también le he jugado las cartas. A este también le he jugado las cartas. Muy bien, les doy entonces elegir. Pongamos acá un 5-5. Perfecto. Ah, una lástima. Pero entonces pongamos acá un 5 hacia arriba. Muy bien. No sé cuánto de sirfe de acá. Menos de que no lo puedan voltear, no. ¡Oh! Que da un empate. Vamos otra vez, tengo que ganarle. Este también me ha ganado muchas partidas. Ok. 5-5. Ah, no. Bueno, pero no. Haría diferencia. ¡Oh! Ah, eso va a ser un empate. Rayos. Bueno, vamos a intentarlo la última vez. Tengo que ganarle imposible en esta no. La última vez la vencida. Ok. Bueno, nos toca a nosotros. Pogamos aquí. Pogamos. Okey. Pogamos. Pogamos eso. Elbach a la cinta. Pogamos eso. Pogamos eso. Pogamos eso. Pogamos eso. Pogamoslo. Ah, sí, muy bien. Ok, ya es suficiente, ahora sí iremos a la habitación. Sin embargo, me acuerdo que había una situación, no sé si será delante, del área de entrenamiento en donde tengo que ir a apoyar. Vamos a ver si es ahora o realmente tenemos que ir primero a la habitación. Bueno, sin embargo echemosles vistazo, no nos demoramos mucho. No, todavía no, miremos entonces por nuestro traje. ¿Ese es el parqueadero? Acá es la biblioteca, si no estoy mal. Ah no, el dormitorio es donde tenemos que ir. Ok, esta es la biblioteca, si no estoy mal. Ah, cambia, dale. Wow, bueno, si descansa para recuperarnos. Bueno, vamos a guardar. ¡Gracias! Voy a anunciar los equipos para el examen, a ti te toca con Zeldinch, es muy majo, majo Tengo mas bien pesado, no puedo cambiar de equipo, lo siento pero no, ufff Hey, me toca contigo Bueno, el modo en que se le aplica sus técnicas especiales puede combinarse en su cuarta pantalla de condición Si se activa el KIAI automático la pantalla de técnicas especiales Al ejecutar la técnica KIAI, se le ataca automáticamente si es necesario intervenir sin los tomatos Las técnicas de aplicar son elegibles de las alertas disponibles Hasta aquí la explicación sobre las técnicas de Zeldinch Tu y Zephyr no se lo llevas bien eh Me han dicho que esta mañana os habes peleado de nuevo No ha sido una pelea, estaba en nuestro entrenamiento Apuesto que el único que lo vea así eres tu Zephyr sigue provocando no se porque le sirvió la corriente No es asunto tuyo Oidme Debe saber que Zephyr es el jefe de vuestro equipo Zephyr, jefe nuestro Si, es definitivo Zephyr estas por aquí Zephyr Siempre es con sus súbditos trueno y viento Comité disciplinario en pleno ¿Eres el jefe del equipo? Buena suerte Instructora, no soporto que me deseen buena suerte Eso, guárdatelo para los estudiantes mediocres Ya veo Buenas a ti, Zephyr Añadid a la instructora a la lista ¿Qué diablos anotarán en esa lista? Bien Sois el equipo B, estaréis a mi cargo Lo más importante es trabajar en equipo Trabajar en equipo significa no cruzarse en mi camino entendido Es la primera regla del equipo B Si la olvidáis, os costará caramba Director Kramer, estamos todos ¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Cómo estáis? Hoy os examinaréis 12 alumnos del equipo A del equipo D y a continuación os dirigiréis al campo de batalla donde enfrentaréis sus enemigos auténticos El campo de batalla es un mundo de vida y muerte de victoria y derrota de vergüenza y honor Un mundo que vosotros todavía desconocéis ¿Qué tal? ¿Están nerviosos? Os acompañarán nueve SIDS Os acompañarán nueve SIDS Si fracasáis, ellos terminarán lo que hayáis empezado Supongo que con ellos os sentiréis más seguros Los SIDS son la única unidad élite del jardín Balan Son nuestro orgullo Aprended de ellos, seguid tus órdenes y aprobaréis el examen Demostrad que soy digno de convertirse en SIDS Adelante y buena suerte Sanar, ¿viste? Quiste decir mejor dicho como para medir puentes Venga, vamos En la unidad SIDS aún no tenemos ningún especialista en el uso de sable y pistola Por eso esperamos que TUI se difiera Por eso... Oh, yo os unaís a los SIDS Ok... En la unidad SIDS ¿Sabes cuál? Enseñame tu sable y pistola quieres? ¿Qué te cuesta, eh? Solo un momento, ¿sí? Jajaja, este Cosgol Está bien, no te lo pido más Vete a la mierda Eres un mezquino, me doy cuenta que te soy ¿Por qué no dices algo, eh? ¿Qué piensas? Dime Nada en especial Nada en especial Basta ya... ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Jajaja Basta los dos Instructora ¿De quién era la chica que me ha venido esta mañana a la ferme día? ¿Será Rino, eh? ¿De quién hablas? Yo no he visto a nadie ¿Pasa algo? No, nada en especial Qué suerte la mía formar un equipo con una gallina y una en el mora de iso Manejo del vehículo Triángulo Retroceder Cuadrado avanzar X subir o bajar Tírejelo con los botones de dirección al estilo de la izquierda También puedes usar el estilo de la izquierda También puedes usar el estilo de la izquierda para avanzar Retroceder con el rededor Fija el ángulo de visión Bueno amigos, hemos llegado al final de otro video Muchas gracias por estar con nosotros, por vernos No olviden que pueden comentar, estaremos muy atentos de cualquier comentario y sugerencia que tengan Así que nos vemos en una próxima ocasión, no se les olvide de acompañarnos Muchas gracias por estar con nosotros, no olviden que somos COLD GAMER Hasta la próxima Recibir a las fuerzas de gobernador